Nosotros hace años que venimos trabajando con el tema del cannabis y que por ahí se puede dar de manera oficial una salida a la cancha con este campamento y poder reunir a todas esas personas que están desamparadas en información, a que se vengan a sacar sus dudas, a que vengan a charlar con los profesionales, con los cultivadores, con mucha gente que tiene experiencia en este rubro durante años. Se está hablando de hace ya mucho tiempo y todavía no se llevó a cabo este primer campamento Flipex, que esto va a ser un antes y un después para Torquín en este sentido. Sí, creemos que sí. Sí, sí, ya la gente no para de hablar acá en cualquier lado. Justo recién venimos de un lugar donde me crucé a alguien que pasé por al lado y estaba hablando del campamento y eso está muy bueno. Bueno, la gente sí va a ser un antes y un después porque se va a dar cuenta que es un clima donde te podés informar más que nada y sacar jugo de todo esto. Sí, 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 la gente lo necesita. Y aparte, digamos, va a tener de todo porque va a ser muy amplio, son tres jornadas intensas. Sí, tenemos desde malabares, payasos, terapia holística, permacultura, una variedad jugosa, diría, de cosas. Ahora seguramente se me está olvidando algo, pero va a haber actividades para todas las edades, que eso va a estar bueno, abarca a toda la familia, no deja a nadie afuera. Y lo importante es eso, venir a pasar un buen momento, compartir con alguien que no conoces, un grato momento, viendo un taller, viendo a un profesional, dando una charla. Sí, sí, va a estar buenísimo. Y digo, también este proyecto de fondo, ¿no? Que es muy ambicioso, que es lo que estaba comentando Alejandro recién. Claro, nosotros tenemos este sueño de fondo que viene acompañado con esta ola del campamento, pero para nosotros sería un sueño poder iniciar en Torquí el primer campus canábico educativo de la Argentina, contando con los profesionales que ya tenemos al lado. Sería un inicio del 2022, me parece hermoso, hermoso para nosotros y tanto para la comunidad y para la región. Ahora digo, el apoyo del privado fundamental en este sentido, pero ni hablar, digo que en misma sintonía también el Estado Nacional va caminando en ese sentido. Sí, 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 sí. Acá todas las partes tienen que acompañar. Nos ha pasado en el pueblo que donde vimos que también la gente empieza a acompañar, todo cambia. Y es así, tiene que acompañar la gente, el Estado. No hay que poner más trabas ni piedras en el camino porque es un camino, un tema que el canábico industrial, educativo, lo que sea, ya se viene, ya están caminando en la Argentina, y hay que empezar a acompañarlo y darse cuenta que es una llave, una herramienta. Y es un tema de mucha versatabilidad, ¿no?, lo que tiene que ver con el canábico. Sí, sí. Muy versátil. Las salidas laborales, industriales, para hacer cosas tenés a mansalvas, se diría. Son muchas, muchas las oportunidades. Con todo tipo de cultivo y tanto adentro como afuera, puede hacer muchas cosas, muchas cosas. La invitación abierta, entonces, para los tres días. Sí, por favor, que venga toda la gente a entretenerse, a informarse, a pasar un grato momento. Y nada, los esperamos 18, 19, 20 de marzo, acá en Campamento Flipes, Parque Lineal.